No comenzó bien el Capitán de los Tigres en su segunda participación como Pantera de Kirchner en la Liga Interestatal de Canadá. Durante los primeros 12 juegos, su promedio ofensivo rondó los 250 de averaje, muy diferente a su debut en predios norteños, donde transitó de punta a punta entre los líderes de bateo. Pero Jorvis Borroto montó este domingo en la marca privilegio y con 302 está más tranquilo para continuar aportando al equipo que marcha en la primera posición de la justa, con 10 victorias y 3 derrotas. De acuerdo con la información publicada por el colega Mario Martín Bantín en Invasor Digital, el avileño ha conectado 13 imparables en 43 turnos, con 7 anotadas, par de dobles, 7 impulsadas, 9 boletos y 5 ponches, mientras a la defensa solo ha cometido un error. El número 35 de Ciego de Ávila y Cuba está acompañado en esta ocasión por dos lanzadores de la isla, el cienfueguero devenido capitalino Noel Vicentensa y el artemiseño Miguel Laera. Precisamente los tres cubanos fueron protagonistas en el triunfo de la jornada dominical ante los Royal Guelph, un partido que se extendió a 11 entradas. Borroto disparó un hit en tres turnos para aportar carrera, en tensa tiró 7 capítulos con dos anotaciones permitidas y Laera cargó con la victoria en función de cerrador. En 2017, Jorvis Borroto promedió 389 y se ubicó en el cuarto lugar entre todos los bateadores, con 56 imparables en 144 turnos, 10 dobles, 6 honrones, 37 impulsadas y solo 3 pifias en el campo corto. Jorvis Borroto.